Comenzamos. China y Estados Unidos firmarán el acuerdo económico y comercial de primera fase en Washington la próxima semana. El acuerdo, recordemos, fue alcanzado a principios de diciembre, después de meses de intensas negociaciones. Veamos más detalles a continuación. Un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos está cerca de ser completado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha confirmado que ambos países firmarán el acuerdo de primera fase la próxima semana. Por invitación de Estados Unidos, el viceprimer ministro chino y miembro del buro político Liu He encabezará una delegación que visitará Washington del 13 al 15 de enero con el objetivo de firmar el acuerdo de primera fase con Estados Unidos. Ambos equipos han mantenido comunicación cercana sobre algunos acuerdos específicos. El acuerdo de primera fase marca la primera etapa para resolver la disputa comercial entre ambos países que se ha prolongado cerca de 22 meses. Las tensiones comerciales comenzaron en marzo de 2018 cuando Estados Unidos lanzó lo que se conoce como la investigación 301 sobre las prácticas comerciales de China y el manejo de la propiedad intelectual. Washington comenzó a aplicar aranceles sobre bienes chinos y Beijing respondió con medidas similares. Los intercambios de ida y vuelta se intensificaron hasta convertirse en una intensa disputa comercial en julio del año pasado, con ambos países imponiéndose impuestos entre sí sobre prácticamente todas las categorías de las exportaciones de ambos. Las tensiones continuaron profundizándose durante todo el 2019 con numerosas acusaciones de Estados Unidos, incluyendo haber llamado a China manipulador de divisas. Algunas empresas chinas continúan en una lista negra de exportaciones de Estados Unidos, lo que hace casi imposible que puedan adquirir bienes de fabricación estadounidense. La serie de actos indebidos de Estados Unidos ha aumentado de manera significativa las fricciones comerciales. No solo han afectado seriamente los intereses de las empresas y de los consumidores de ambos países, sino que también han causado recesión en la economía global. Entre ires y venires, ambas naciones sostuvieron un total de 13 rondas de negociaciones de alto nivel, con las más recientes a mediados de octubre. Después, en diciembre, oficiales chinos anunciaron que Beijing y Washington habían alcanzado un consenso sobre el texto del acuerdo de primera fase. Algunos expertos chinos creen que este acuerdo equivale a una declaración de tregua. Disminuir la tensión de la disputa no solo beneficiará a ambos países, sino también a todo el mundo. CGTN, en español.